¿Cómo se ha privatizado el servicio en la provincia de Santa Fe? Las privatizaciones con todas las presiones, la empresa no cumplió con lo que tenía que hacer en el año 96 y en la Enred sacó la resolución 142 barra 97 que le negó el aumento que le correspondía por no haber cumplido con las obras. Así que no nos enojemos, cooperativa, municipio, ASA, Enred siempre ha mantenido una actitud que es tratar de buscar la mejora de los servicios. Y lo decía la gráfica que presentó Verónica, cuando llegó el inglés había 5 plantas de homos inversa en la provincia de Santa Fe. Hoy hay 150. Ese es el resultado de muchos años de no tener una actitud ni complaciente ni tampoco desmesurada, de analizar hasta dónde, en qué proporciones, pero tenemos que mejorar. Y esa teoría se basa en un principio simple. Las empresas de servicios públicos, de saneamiento, públicas, privadas, cooperativas, municipales, son monopólicas. El monopolio, dicen los liberales, o sea, no, tiende a subir tarifas y bajar la eficiencia. Entonces, si no hay una mirada externa, si no hay un control, si no hay alguien que esté intentando que el sistema mejore, no es fácil que mejore. De esto vamos a hablar hoy, y por eso me parece excelente que esté la cooperativa, me parece excelente que haya estado la intendenta, porque nosotros estamos convencidos que el agua es un problema de todos. El problema de la cooperativa no es solo de la cooperativa, es del municipio, es del ente, es de los ciudadanos. Y de esto vamos a hablar, cómo hacemos para que el problema sea de todos. Porque normalmente no es de todos. Y cometemos muchos errores en el proceso. En la Argentina, 4 millones de personas, 10% de argentinos, reciben agua de cooperativas. Desde la Copi, en Villa Carlos Paz, o la empresa de Comodoro Rivadavia, en ciudades como Comodoro Rivadavia, que son como Santa Fe, o como Villa Carlos Paz, que en los momentos de verano superas a Santa Fe, hasta localidades muy chiquitas. Y es la consecuencia de que el Estado no llegaba. El Estado en la Argentina empezó por las grandes ciudades, con las epidemias de fines del siglo XIX, principios del XX, y entonces empezó resolviendo esas ciudades. Después, hasta los años 60, avanzó un poco más, por ejemplo, en las ciudades más grandes de Santa Fe. Pero nunca llegaba a las ciudades más chicas. Las comunidades, ¿qué hicieron? Vamos a organizarnos, vamos a tratar de tener agua, luz, cloaca, y formaron cooperativas. Por eso en Santa Fe hay 128 cooperativas, 130, no sé cuántas horas. Con una vitalidad muy grande. Hay de todo. Hay de todo. Porque todas las realidades son distintas. Decía Verónica recién, Sunchales. Sunchales tiene todo planta o mozada. Tiene un sistema, pero uno entra a la planta y parece que la hubieran lustrado con cosas. Ahora la tarifa, agarrate los bolsillos. Agarrate los bolsillos. La tarifa te descuartiza. Es muy buena. Muy buena. En todos los órdenes. Es Sunchales. Es el lugar donde está la zanjo. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Hay comunidades que tienen determinado poder adquisitivo. Pero también hay cosas que no debemos cometer. Yo me acuerdo en una localidad del sur de Santa Fe, como ustedes sabrán, si no se los cuento ahora, en la parte de abajo de la bota hay muchos problemas de nitratos. Entonces, en el ente hay una preocupación por bajar el tema de nitratos. Una vuelta, hablando con uno de los presidentes de una de las cooperativas, me dice, no, para mí la prioridad en este momento es desarrollar la hora de cloaca. No bajarlo nitrato. Le digo, pero mire, que está comprobado que los chicos en edad de lactancia, no, 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 no me va a decir usted a mí cómo se muere la gente si yo tengo la casa morpórea también. Es difícil. Es difícil. Bueno, yo quiero empezar por plantear qué es la regulación y por qué planteo que la regulación tiene que ser participada. Ustedes van a encontrar en la regulación dos grandes escuelas. Una es la económica y otra el derecho. Pero ambas plantean cosas, fíjense los economistas cómo lo plantean. Dice, es un proceso que consiste en la restricción intencional. O sea, ya lo plantea como algo jodido. Vos le vas a restringir al que está gestionando qué es lo que tiene que hacer. Claro, es la mentalidad de los economistas. Se tiene que desarrollar solo el tema. Ustedes saben qué pasa cuando se desarrollan solo los temas, ¿no? Y ustedes fíjense los abogados. Los abogados dicen que es una cuestión de normas. O sea, el ente fija una norma y el muchacho va a cumplir. Pues no es así. Es un proceso. Hay ida y vuelta, hay comunidades distintas. Hay distintas dificultades. Las napas son distintas, la gente es distinta. Los problemas son distintos. La normativa nunca alcanza a cubrir la gran cantidad de realidad que hay. Y por eso la importancia de que haya un proceso participativo en el cual se pueda ir llevando el sistema. No vamos la continuidad, la regularidad, la calidad, la universalidad y la sustentabilidad. Vamos a ver que son cosas que son lindas. Son los cinco principios que figuran en todos los contratos. Uno de privatización. Nosotros vamos hacia esto. Pero después entramos en la práctica. Y cuando entramos en la práctica, tenemos problemas. Se desarrollan problemas. Este es el circuito completo de un sistema de saneamiento. Pero, ¿qué pasa? Tensiones como la que decía recién. Desarrollo de servicio. ¿Qué hacemos? Desarrollamos los servicios. Rehabilitamos y mejoramos lo que hicimos hasta ahora, porque están perdiendo por todo lado. Mejoramos la planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque en saneamiento hay tensiones. Hay conflictos. Siempre hay tensiones. Y las tensiones no son negativas. Las tensiones son las que hacen que el sistema mejore. Por ejemplo, una tensión. Hace 30 años, a usted le decía que el agua tenía 200 suje por litro de arsénico. Y nadie le va a decir, ¿qué te va a preocupar por eso? Esa es la norma. Hace 30 años, no estamos hablando. Podríamos decir 20, ¿eh? Hace muy poquito. Muy poquito. Pero fue avanzando. Los estudios empezaron a avanzar. Hay un nivel razonable de problemas. Hay que aplicar el principio precautorio. Y por lo tanto, las normas empezaron a ser más exigentes. Igual que en nitrato y igual que en otra cantidad de componentes que saben más verificar eso. Entonces, en la medida que se avanzó la epidemiología, que avanzaron las cosas, los sistemas fueron exigidos por los niveles de calidad. Pero, ¿qué pasaba? Las plantas habían sido hechas antes. No estaban hechas para esos niveles de calidad. Y había que avanzar hacia nuevos niveles de calidad. Es una tensión terrible que puso a todos los sistemas en los últimos 20 años en tensión permanente. Por eso, a nivel nacional, hace ya 20 años que estamos discutiendo si son 10 o son 50 o qué por litro. ¿Por qué? Porque hay alguno que se le ocurrió decir, bueno, a ver, vamos a hacer la cuenta. ¿Cuánto sale que lo bajemos a 10? Hicieron la cuenta y dijimos, bueno, no, por ahora no es necesario bajarlo a 10. Claro. Porque, si no, el problema del saneamiento es un problema que tiene que incorporar también el flujo de fondo, después de lo que vamos a hablar después. Ahora, estas tensiones van a ser permanentes y estas tensiones tienen que ser discutidas con la población, con el conjunto de la comunidad, con el intendente, los concejales, con la gente, con la escuela que va a tomar ese agua, con la biblioteca, con todo tiene que ser discutido. No puede ser una cosa cerrada. Cuanto más grandes son las empresas, ustedes van a encontrar siempre la tecnocracia. Entonces, hay una cantidad de gente que le va a decir, no, no, espere, los problemas cívicos son problemas de ingenieros cívicos. No era un brome con el que la señora del barrio dijo que ese caño de la cloaca era chiquito. Porque no es verdad. El caño que va ahí es ese. Resulta que el ingeniero tenía razón. Pero como la obra no se apisonó bien, la calle se hundió todo a la mitad, y ustedes van a en Rosario y van a encontrar filas de calles hundidas a la mitad, porque donde se hizo la obra de cloaca, se cerró mal. Entonces, ¿por qué no dejar participar a la gente? Habrá un ida y vuelta, habrá una interrelación, habrá un... Pero el saber no tiene que ser una cosa privada de los tecnócratas. De ningún signo, de ningún sector. Tiene que poderse discutir con la comunidad. Porque además, si le vamos a pedir a la comunidad, por ejemplo, seamos todos un chale. Entonces, una tarifa tres veces más cara. ¿Qué significa una tarifa tres veces más cara, cuatro veces más cara? Significa que esa familia, que va a tener que pagar la tarifa, va a tener que dejar otro derecho para tener este. Y tenemos que hacernos cargo. No podemos mirar para otro lado. Los problemas son integrales. Nosotros no laburamos solo en agua. Si le pedimos a la gente un esfuerzo desmesurado en ensaneamiento, eso es algo que va a privar de otro derecho. La tensión entre calidad y calidad es lo que le decía antes. Es una cosa que vamos a vivir de acá en más. Yo puse un ejemplo acá de un sistema, que es el de lo que es Agua Santa Fecina Sociedad Anónima. A lo largo del tiempo tuvimos distintos sistemas. La nacional, la provincial, la privatización y ahora de vuelta la pública. Ambos sistemas tienen, todos los sistemas tienen virtudes y tienen defectos. Las obras más grandes se hicieron en época de obra sanitaria de la Nación. Por ejemplo, el río subterráneo, que va desde la planta de Rosario hasta Italia y Ocampo, que es donde se distribuye en zona sur. Por ejemplo, la última remodelación general de la planta de Arroyito. Se hizo en la época de obra sanitaria de la Nación. Pero tenía defectos. Estaba absolutamente lejano del usuario. La administración estaba en Buenos Aires. Andá, quejate. Imposible. Se desactualizó el catastro. Era pública, pero mal. Pública. Porque no tiene sentido que después vinieran los franceses y no actualizaron el catastro. ¿Qué somos nosotros? Somos estúpidos. ¿Por qué teníamos el catastro desactualizado? No había medición. No se avanzaba en la medición. En esta época se empezó el movimiento de cooperativo. En la 60-70. Como producto de una serie de créditos de Erwin que vimos en la exposición que mostró la cooperativa de Carcaraña. Esos créditos de Erwin ayudaron a que empezaran en muchas ciudades sistemas de distribución de agua, sistemas de cloacas. Pero, ¿qué pasó? Esto era obra sanitaria de la Nación. Había una política nacional en ese momento. Estábamos en dictadura. 1980. ¿Qué pasa? El gobierno de la dictadura dice que hay que descentralizar todo. Todo lo que podamos educación. Por eso la escuela terciaria. Todo lo que podamos. Y desmembrar la base de la Nación y mandarla a la provincia. Que se haga cargo la provincia. Se hizo en 1980. ¿Quién lo hizo? Era ministro. Mercier. Fue senador hasta hace un poquito de San Perfe. Por favor, Alberto Reus. Mercier, en la época de la dictadura, siendo ministro, descentraliza. Y le da... La Nación le da. Él recibe la empresa. Y arma lo que es la DIPOS. La DIPO. Obras por consorcio barrial. Expansión de servicios. Baja morosidad. Siempre ha tenido baja morosidad. Movimiento cooperativo. Se sigue desarrollando a través del SPAR. Pero empezaban a aparecer otro tipo de problemas. Compra de insumos con sobreprecio. Sobrecargo de gasto de personal. Extensión de redes sin planificación. No medición. Extensión de redes sin planificación. Es un problema que en las grandes ciudades nos va a devorar. Porque al no planificar se extendían las ciudades y los barrios últimos se terminan quedando con cañería pero sin agua. Cuando no infiltrándose es como pasa hoy en Villa Bananas. Con una sola cañería que alimenta a todo el barrio. Viene la privatización. La empresa privada actualiza el catastro. Yo nunca entendí por qué siendo pública no teníamos actualizado el catastro. Si no es por desidia. Que sea pública no quiere decir que no tiene que ser eficiente. Es muy eficiente. Cuando digo pública digo eso. No digo el Estado. La cooperativa es una empresa pública. Muchas veces la sociedad civil cumple el rol de lo público más que el Estado. Y si no, fijémonos por qué se avanzó en Gran Buenos Aires con las plantas de tratamiento. Por recursos de ONGs de grupos ambientalistas que trabajaban y que no hacían lo que tenía que hacer el Estado. Que hicieron lo que no hacía el Estado. Incumplimiento en el desarrollo del servicio. Renegociación continua. Tarifas inequitativas. Sobreendeudamiento. Aumento sin obra. No medición. Todo esto es parte de ese modelo. Y llegamos a la empresa pública. La empresa pública produjo algunos avances que tuvieron que siempre ver con la cooperativa. La cooperativa siempre tuvieron tarifa escalonada. ¿Por qué ASA no tenía tarifa escalonada? ¿Saben por qué? Porque el modelo privado era que el rico paga igual que el pobre. Entonces, metro cúbico de agua para el rico, para el que vive en un country o para que vive un Fonabi sale igual. Es más, si usted vive en el country Kentucky de FUNE encima le vendemos el agua del bloque al 60%. O sea, si es rico más barata se la cobran. Ese era el modelo privado. Se avanzó en localidades con el tema de la POI, lo vimos hace un ratito, en gran medida producto de la presión de lente. viene ahora la empresa pública. Por primera vez se escalona la tarifa. Cosa que había que haber hecho hace mucho tiempo, ¿no es cierto? O sea, si vos vivís, si vos consumís por criterios ecológicos y por criterios de redistribución, vos vivís en un country, tenés que pagar más, hermano. Y vos vivís en la villa, tenés que pagar menos por el mismo producto. No es razonable que un tipo cuya casa vive en las Torres Dolfina pague lo mismo que un tipo en un Fonami. El departamento en las Torres Dolfina sale ¿cuántos millones de dólares? Tiene que ser distinto. Tiene que pagar distinto. Se hicieron audiencias públicas y se avanzaron con los acueductos. Se avanzó en el de zona norte, en la zona de Reconquista, se terminó el acueducto centro-oeste y se está avanzando en el acueducto Rosario, que todavía no resuelve el problema de Rosario, después tiene que seguir ese acueducto porque está hecha la planta en una cuarta parte de su capacidad pero no está hecha el acueducto que tiene que circunvalar Rosario. En la provincia hay un esquema que es este y no vamos a hablar mucho, que es en donde se apoya el ente regulador. El ente regulador es un ente cuyas autoridades son elegidas por la legislatura pero son propuestas por el ejecutivo y tiene una serie de sistemas de control y de recontrol a sí mismo que tiene que ver con la vía judicial y tiene que ver con el mecanismo interno. Lo más importante de esta etapa es que se incorporó el mecanismo de audiencia pública y que hay un proceso de participación de los usuarios. La audiencia pública, aunque muchas veces no modifica nada, permite informar a la comunidad cómo está la empresa, qué hora hizo y qué hora no hizo. Desgraciadamente la empresa pública no tiene un plan general de mejora y desarrollo del servicio como tenía la privada porque entre otras cosas la pudimos echar a la privada porque le contamos las costillas. Le dijimos, miren señores, ustedes dijeron que en el primer año iban a hacer tal obra, tal obra, tal obra. Este era el 2% este es el TLE. Le contamos y dijimos, esto no lo hizo, esto no lo hizo, esto no lo hizo. La empresa pública no se compromete a nada. Todos son contactos transitorios. En este gobierno, en el anterior y en el anterior y en el anterior, más allá de las cuestiones políticas. ¿Qué es lo que es lo que le estaba contando recién de la situación del ETE? Tenemos el ETE, tenemos el Poder el Legislativo, el Ejecutivo y hay una tensión permanente entre los poderes, entre la empresa, el usuario, siempre hay tensión. ¿Qué es lo que decía al principio? Y está bien que haya tensión. Yo sé que si usted hace sillas, le gusta que le digan que las sillas de usted son las mejores del mundo y al precio más económico. No es lo que piensa, usted quiere sacar el máximo nivel de rentabilidad siempre. Pero, para que eso sea así, tiene que haber un proceso, tiene que haber quien interpele, tiene que haber quien mide el proceso de otro lado. ¿O ustedes han visto alguna vez una empresa que diga este producto que yo hago es medianamente aceptable y en general es muy caro? ¿Vieron alguna vez una empresa que diga eso? Yo no vi nunca. Empresa pública, empresa privada, la que sea. Entonces, si no hay una mirada externa, si no hay alguien que desde afuera está en el proceso interactuando, el proceso no tiende a mejorar. ¿Qué es lo que le dice la Cámara Legislativa? Le dice, mire, el ente tiene que fijarse, tiene que actuar en un marco regulatorio, dentro de determinadas variables. La captura del regulador sería todos los costos, aún los de ineficiencia, deben ser tener aferido a la tarifa. Yo como yo le digo, ¿por qué? Yo quiero que el gobierno provincial, por ejemplo, el gobierno provincial y NASA paga la luz de la empresa de Santa Fe con sobreprecio porque no tiene adecuado el factor de potencia. ¿Por qué tengo que pagar yo eso? Que lo pague el gobierno provincial, que se haga cargo, adapte el factor de potencia, porque para eso sirve el control. Para mejorar la eficiencia, para que el sistema funcione mejor. En el otro tema, no se sube la tarifa aunque la inflación haya modificado los costos. En medio de esto hay una cantidad de variables. Hay una cantidad de variables. Y es en ese entorno en que tienen que participar la regulación, las audiencias, la participación de los usuarios, las reuniones, con la información de todo lo que pasa. ¿Por qué? Lo decíamos al principio. Porque los servicios sanitarios son un monopolio natural. Nadie en una ciudad puede elegir quién le brinda el agua o quién le brinda la cloaca. Está condenado a que sea tal empresa. No puede elegir. Porque hay baja elasticidad de la demanda, porque hay fuertes externalidades, porque existen economías de cala. cada una de estas cosas es para hablar un rato largo. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que dije recién. Una mirada externa amenaza al mercado. Sí, el mercado se tiene que sentir amenazado. Disculpen que hablo en palabras. Se tiene que sentir amenazada. La empresa se tiene que sentir amenazada. No es para joder. Queremos que le vaya a lo mejor posible. Pero que le vaya a lo mejor posible que hace un control, que hace una mirada externa, que haya permanentemente niveles de participación de la sociedad. Yo le voy a poner un ejemplo. En este país, en el mes de abril, el gas había subido una enormidad. Hubo movilizaciones en todo el país, multisectoriales, ruidazos, se presentaron recursos de amparo, 50 jueces fallaron a favor del usuario, hasta que la obligaron a hacer una audiencia pública. Se paralizó el aumento por 10 meses. Esos 10 meses son 20 mil millones de pesos que quedaron en el bolsillo del usuario. Si no, se los llevaban la YEL, la Total. ¿Pero por qué? Porque participó mucha gente. Así no participa nadie. Porque hubo gobernadores que presentaron ellos los recursos. Hubo intendentes, hubo legisladores, hubo gente en todo el país, desde Salta hasta Ushuaía. Entonces, participar no es anécdota. No es secundario. Decíamos, flujo de costos. nosotros tenemos una empresa pública, cooperativa, que tiene ese requisito. Tenemos rehabilitación y mejora, inversión, operación y mantenimiento. Tenemos, la inversión te lleva a usuarios potenciales que van a hacer un nuevo ingreso para la empresa, tenés usuarios, la tarifa tiene una devolución de los usuarios en la empresa y el Estado debe subsidiar también, en mi entender, a las cooperativas. No tiene que ser lo que tenemos hoy. Hoy tenemos un subsidio indirecto. Es decir, cuando al Estado le suena un mango, le pagan una planta de goma sinversa, le dan unos mangos para que extienda una cañería. No, 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 señores. ¿Hay un compromiso del Estado con el saneamiento o no hay? Tiene que haber montos fijos asignados para que los sistemas mejoren de acuerdo a criterios, de acuerdo a relaciones, de acuerdo a niveles, pero tiene que haberlo. Si no, el Estado no, si no, que el Estado no diga que el agua es un derecho humano, que diga que para ellos no, que el agua es una mercancía y que entonces se vende en el mercado y hay que venderla, hay que transferir todos los aumentos de costo al usuario. Si no, hay que poner plata, hay que invertir. Entonces, un Estado que no invierte en saneamiento es un Estado que se borra, porque si hay un derecho básico que acá, digo, no invertir, el Estado que no subsidia de alguna manera el saneamiento, lo paga por otro lado y además le deja una deuda al que viene. Porque yo quiero decir que los acueductos lo hace el Estado o no lo hace nadie, ¿eh? No van a poder reunirse 30 localidades y pagar el acueducto para que no, imposible. o lo hace el Estado o no lo hace nadie. Entonces, lo que no invierte el Estado hoy es una deuda que le deja al gobierno que viene. Pero alguien lo va a tener que terminar haciendo. Igual que se hicieron las obras en las grandes ciudades, igual que se hicieron en las cooperativas con crédito al BID, crédito blando, que muchas todavía las terminaron de pagar hace 10 años y una cosa así. pero justamente era para eso, para que se pudieran hacer. Ahora, un Estado que no da crédito blando, un Estado que no invierte, un Estado que, ¿qué esperamos? Que lo resuelva la comunidad. ¿Cuál es la forma de resolverlo? Y tarifa exorbitante. Y si hay tarifa exorbitante, hay derechos que se conjurcan. Ante esto, aparece el criterio de regulación social, que es tener en cuenta la salud pública, tener en cuenta la seguridad alimentaria, tener en cuenta los derechos humanos, tener en cuenta el medio ambiente, tener en cuenta la inclusión social, tener en cuenta la justicia, la educación, la equidad, el desarrollo, el urbanismo. ¿Por qué estos señores que viven acá vuelvo a decir no es razonable que si vos te vivís en una casita que vale 3 millones de dólares, pagué lo mismo de agua que el Fonabi. No es razonable. Tenemos que empezar a discutir con qué ligamos las tarifas. Las tarifas tienen que estar ligadas al poder adquisitivo de la familia. No lo vamos a poder hacer mañana, pero eso tiene que ser el objetivo. No digo solo el agua. Yo creo que una familia tiene que tener un combo de servicios. Y ese combo de servicios tiene que ser ¿cuándo? no sé cuánto. El 5, el 10% del sueldo, bueno, el 5, el 10%. Si vos ganás 100, sos juez y ganás 150 mil pesos, bueno, ¿pero qué pagarás por eso? la autoridad regulatoria, la autoridad regulatoria, el regulador. Algunas cosas que no hay que hacer. No tiene que ser capturado por ninguno de los actores. Tiene que estar, tiene que intermediar, tiene que mediar, tiene que tener la oreja abierta, que es lo que decía Verónica antes. Ustedes no sé si vieron todas las cosas que se hicieron con respecto al arsénico, porque estaremos a ver, ¿será sí o no será? Y bueno, pero los estudios internacionales dicen, bueno, pero vamos a medirlo de vuelta, y encargamos un estudio y vemos cómo, y bueno, todavía no es un problema, pero evidentemente hay casos, entonces vamos a tratar de avanzar, pero no podemos ir a avanzar a 10, entonces avancemos hasta 30. Tratar de conjunto con la cooperativa, de conjunto, con un criterio de avance gradual, permanente, pero, si, algunas cosas, rendición de cuenta, ante todos, el ente tiene que siempre rendir cuenta, porque es lo que dijo Verónica al principio, le paga el Estado, le pagamos todo, así que tiene que estar dispuesto a poner la cara, ante la autoridad legislativa, ante la ejecutiva, ante la cooperativa, ante autonomía funcional y autarquía financiera, no apatía ni autismo, y por supuesto independencia, una mirada externa al proceso, ni de la empresa ni del dueño, ni de la cooperativa ni de la intendencia, ni externa, porque eso es lo que garantiza que tengamos un proceso. El gran tema de la información, una de las cosas más necesarias para que un tipo, ustedes pónganse en el caso de los viejos de alguno de ustedes, están en su casa, y qué dice, yo quiero pagar, quiero tener un agua que sea cristalina, terrible, pero quiero pagar lo menos que pueda pagar. Hay que discutir tarifas, hay que discutir todas estas cosas, la gente tiene que tener información, estas cosas que decía Verónica, mirá, están estos riesgos, vos vivís en esa localidad que les decía del sur de Santa Fe, y el presidente de la cooperativa dice que no quiere hacer ahora para bajar los nitratos, bueno, la gente tiene que saber que los nitratos traen tal problema, tal problema, tal problema, si después la comunidad se reúne, y dice, bueno, nosotros nos bajamos un problema, pero vamos por el otro, bueno, fenómeno, la decisión de la comunidad, pero sabiendo, el que no sabe, no puede decidir. El usuario, Constitución Nacional, Ley de Defensa del Consumidor, hay un andamiaje legal terrible para discutir, que es lo que nos está permitiendo discutir hoy en el país, hay que seguir por ese camino, los usuarios tenemos derechos, también tenemos obligaciones, tenemos que acompañar el proceso, tenemos que discutir en el proceso. Una de las cosas que se planteó con el tema de las audiencias públicas, ¿qué es participar? Durante mucho tiempo participar en la reguladora habla solo por las resoluciones, como los jueces, ¿viste? Los jueces dicen, nosotros hablamos, el juez decide, vos no te enterás de nada, no participás, no, 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 el Consejo Consultivo de Usuario, ex post, funciona después, información solo a pedido, es decir, solo da información si alguien lo pide. Participación media, difusión de la información, ¿por qué no vamos a difundir? Sí, la vamos a poner en el diario, abajo de la puerta, en la televisión, en todos lados, cuanto más gente sepa lo que pasa, mejor. consulta por en cuenta, rendición de cuenta, capacitación y educación, participación más compleja, audiencia pública, participación en la gestión, en la gestión de la empresa, que hace otra voz, aunque sea minoritaria, pero que haya alguien que en la gestión concreta diga, la comisión de usuarios, la tarea de vigilancia, fiscalización y control, etcétera, 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 siempre se puede avanzar más en la participación, pero hay una cosa clave, si no resolvemos el problema de la simetría de la información, o sea, que el usuario común pueda saber, no puede decidir, entonces es fundamental que todo, todo, todo esté al alcance del tipo común, porque si lo queremos convencer que tenemos que subir la tarifa, porque necesitamos resolver determinados problemas, o porque hay que incorporar a determinado barrio, o porque, qué sé yo, cualquiera de los problemas, tiene que ser con información, tiene que ser con ciudadanos que sepan lo que pasa. En mi entender, los problemas que vamos a tener en el futuro, la eficiencia empresarial y las inversiones públicas, no podemos pedirle a las empresas, sea cooperativa, pública, que resuelvan ellas exclusivamente el problema, ensañamiento sin inversión pública, no vamos a resolver los problemas, necesitamos inversión pública, ¿qué es inversión pública? La pagamos todos también, pero se supone que vos le tienes que cobrar más a los que menos tienen, con el mismo criterio que dije antes, se supone que vos tenés que distribuir para incluir, para que haya más gente que tenga ese derecho. Tarifa destitativa justa y escalonada, nuevo marco regulatorio, todavía tenemos el marco regulatorio de la privatización en Santa Fe, incluido la cooperativa, es un marco regulatorio de la prehistoria, los ministros sucesivos dijeron una y otra vez que iban a mandar a mandar la ley, nunca la mandaron, hasta ahora seguimos teniendo la misma ley de privatización, la micro y macro medición, cosa que la cooperativa siempre están poniendo medidores, ASA tiene 150.000 medidores de 800.000 cuentas de lo que tiene ahora, creo que el 20 y pico por ciento, siempre reticente a medidores, no solo lo micro, sino lo macro, vos le preguntás cuánta agua producen en la planta, y dicen, no tenemos, participación regulada, lo que decía recién, contabilidad regulatoria, yo creo que tenemos un desafío demasiado grande, que tiene que ver con la salud de la gente, alguien que quiera invertir en salud, lo primero que tiene que hacer es invertir en agua y saneamiento, no me quise ni meter en las platas de tratamiento de frente, porque sería como mirarme muy a futuro, pero yo les quiero decir, somos, en Rosario, un millón de habitantes, a un promedio de 300, 400 gramos de popó por día, lo tiramos al río todos los días sin ningún tratamiento, con la excusa de que Paraná tiene mucho que abordar, alguna vez vamos a tener que encargar el problema. Muchas gracias.